No se pierdan las galácticas Gracias a Lotto, Cristian Roldán y este exquisito movimiento que dejó boquiabierto a nuestro especialista Alejandro D'Antoni, como vemos en la reiteración, engancha y son cuatro los jugadores de Atlético que pasan de largo como colectivo que se come en el amague de este buen lateral izquierdo que tiene Quilmes Ahora el Cusquito Valiente le quiso pegar el arco, pero le pifió, se terminó cayendo y hasta levantando polvareda Ahí está, la repe no le pudo dar de lleno a Andrés y por eso quedó en ridículo la semana pasada en cancha de Quilmes Y estos, ah bueno, no tiene nombre, Almirante Brown, ¿qué hace el equipo de Junta? Entre dos compañeros se chocan, Díaz le comete infracción al ocho Bueno, Lotto tampoco es para tanto, no lo hicieron a propósito Joel Sachs domina la pelota y mete ser hermoso, tuvo, ¿te gustó Ale? ¿Qué quiere decir eso? Qué lindo caño que metió el pibe que además convirtió el gol del empate Lindo sombrero y pif de Matías Esbrun, ¿qué te pareció esto querido Ale? ¿Cómo te le vas a reír así? En un hecho desgraciado que tuvo Matías Esbrun, volvió Chompigómez y nos regaló toda su fantasía Pisedita por uno, pisedita por dos y taco para desairar a dos jugadores de Peñarol Y después cambiar de ritmo después de mucho tiempo Volvió este buen delantero que tenemos en Liga Rafaelina de Fútbol Valiente para el asesino de las áreas barreras Lisandro, no te rías así, no le pudo dar de lleno la pelota porque le picó mal Qué irrespetuoso que es este pibe, por favor, eh Desde que conduce el noticiero evidentemente cambió mucho Aquí con la pelota el torito Diego Valiente Qué lindo tuvo para ridiculizar, para pintar a Hernancito del barco Ahí está la reiteración, pero en Esportivo no todos juegan como Valiente Si no, miren, epa, qué pasó López No le pudiste dar a la pelota Hubo un error de cálculo evidentemente Es gol de Esportivo, sí, no me digan que... No, no, Chompigómez, querido ¿A dónde la tiraste? Es ridícula Tenés razón, Ale, en esta No lo podía creer el atacante que volvía Terrible, falta de Antenori Sobre Oliva el volante de Argentino de Humberto Y miren esto, desborde, pif por uno, pif por dos Está claro que le cuesta mucho hacer goles A Argentino de Humberto Y de esta manera se complica en demasiado, ¿o no, Valoto? Tiene que desaparecer de la tierra Eh, tampoco era para tanto ¡Vamos! 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 Gracias.